Y vamos a abrir al libro de Hebreos, libro de Hebreos, y vamos a comenzar hoy una nueva serie en el libro de Hebreos que va a durar sin duda un poquito de tiempo, el libro de Hebreos tiene 13 capítulos, está bastante largo, le voy a decir esto, que el libro de Hebreos no es un libro, hay muchos pasajes que sí, están muy interesantes, hay muchos pasajes que son muy profundos, vamos a explicar un poquito de eso esta mañana, pero si viene y escucha y presta atención y quiere aprender, el libro de Hebreos es un tesoro, un tesoro que cuando lo abres es como que wow, todo eso lo dice en mi Biblia, pero si te desvelas el sábado en la noche y vienes el domingo como que ojalá no se tarde mucho el pastor, ojalá diga algo más divertido, unos chistes y algo para que me vaya, Hebreos no va a ser para ti, porque mucho es muy profundo lo que está tomando Pablo, bueno perdón no Pablo, el escritor de los Hebreos, lo que está haciendo aquí es que él está tomando mucho del antiguo testamento, del sistema levítico, de los sacrificios y está mostrando como Cristo es superior a todo eso, entonces nosotros no entendemos como trabajaban todas las cosas, el tabernáculo, los sacrificios, los sacerdotes, los levitas, para los judíos era algo mucho más práctico porque estaba usando lo que ellos habían aprendido y de donde ellos habían salido para mostrarles cómo Cristo era mejor, es como si hoy en día se escribiera una carta que dijera los mexicanos, los hebreos es para los judíos, que hebreo, judíos es sinónimo, entonces los mexicanos y estaría explicando cómo Cristo es superior a lo que nosotros creíamos en la iglesia católica, ahora si tú tomas eso y lo llevas a los hebreos de allá en Israel, ellos no entienden nada de lo católico, se les va a hacer un poco profundo, entonces lo que estaba haciendo Pablo, otra vez digo Pablo, si digo Pablo y ahora voy a decir que es muy probable que Pablo no escribió hebreos, ok, pero lo que nos escribe nuestro autor es de que es tiempo de dejar el judaísmo y confiar totalmente en el Señor, vamos a leer los primeros cuatro versículos, verdaderamente no vamos a tratar con esos cuatro versículos esta mañana mucho, vamos a dar nada más un mensaje como introducción, pero vamos a leerlo para que agarre una idea de lo que vamos a ir tratando, dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, vamos a parar ahí, como puede ver versículos 2, 3 y 4 está hablando de Cristo y lo que dice básicamente nuestro escritor es esto, Dios antes hablaba a los padres por medio de los profetas, pero ahora Él ha hablado por medio del Hijo, quien es superior y es preeminente sobre todo, el punto de hebreos es exaltar el sacrificio de Cristo y exaltar la obra de Cristo y exaltar la importancia de Cristo en nuestras vidas, entonces lo que vamos a estar predicando durante toda esta serie es la importancia y la excelencia y la superioridad del Señor Cristo y creo que nos va a hacer de gran ayuda, vamos a orar y pedirle la ayuda al Señor, gracias Señor por dejarnos reunir otra vez esta mañana, gracias por su protección, por su cuidado en esta semana, su provisión para nosotros, gracias que tenemos cartas como esta carta de hebreos que nos edifican, nos alimentan, nos sustentan, Señor pido que nos ayude a dar atención, nos ayude no solamente esta mañana pero a través de esta serie a nunca más tener la imagen que tenemos de Cristo, sino que cada mensaje, cada cosa que hablamos nos ayude simplemente a ver mejor, quien es nuestro Salvador y todo lo que hizo por nosotros y lo que nos ayude a entender este mensaje esta mañana, habla en nuestros corazones, en nombre de Jesús se lo pedimos, amén, pueden sentarse, gracias por estar de pie. Sin duda el libro de los hebreos es uno de los libros más complejos, más complicados del Nuevo Testamento, muy probable el libro más complicado del Nuevo Testamento sería el libro de Apocalipsis por toda la profecía que tiene y el lenguaje que tiene y después de eso muy probable sería el libro de los hebreos, simplemente porque requiere un gran conocimiento del libro de Levítico para poder entender el libro de hebreos, entonces es muy probable en muchos de los mensajes vamos a estar yendo y explicando un poquito del orden sacerdotal, del orden de los sacrificios, porque todo eso que se hacía en Levítico, que Dios le enseñó a Moisés, no sé por qué otra vez quería decir Pablo, Pablo nomás que está saliendo de mi boca hoy, Pablo no le enseñó nada a Moisés, que Dios le enseñó a Moisés en el Antiguo Testamento y le dio la ley a los judíos y le dio el tabernáculo y le enseñó los sacrificios, todo lo que se hizo en Levítico era para apuntar o para señalar a la venida del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo vino para cumplir todo lo que los judíos habían estado haciendo por siglos, estos sacrificios, todo lo que estaban haciendo Jesucristo vino y vino a cumplir eso. Pero muchos de esos judíos se habían arraigado tanto en sus rituos y en sus ceremonias y en su tradición y en su religión, que cuando vino Cristo, rechazaron a Cristo para ser fiel a los rituos que habían estado para enseñarles de la venida de Cristo. Entonces los mismos rituos que Dios estableció para prepararlos de Cristo, para Cristo, les sirvió como tropiezo para que ellos realmente llegaran a conocer a Cristo. Ahora, ¿por qué tenemos el libro titulado Hebreos? Más o menos unos 100 años después de Cristo, que realmente hubieran sido 30 años después de Cristo. La manera que trabajan nuestros años, ahora estamos en el año 2023, Cristo hubiera muerto alrededor del año 30 después de Cristo. Entonces el año 0 empieza no en su muerte, pero en su nacimiento. Entonces, más o menos unos 100 años después de Cristo se asemblaron los libros del Nuevo Testamento. Es cuando ellos tomaron los libros del Nuevo Testamento y formalmente reunieron la colección de libros creídos por los apóstoles y por los primeros creyentes como los libros inspirados. En ese momento, cuando ellos coleccionaron a los libros y los pusieron formalmente en un grupo de libros, ellos le pusieron un título a cada uno de los libros. Y al libro de hebreos le pusieron este título, a los hebreos, simplemente mostrando que era un libro que fue escrito para los hebreos. Que ahora, para no confundirse durante nuestra serie, los hebreos son los judíos. Es como decir latino y hispano. Entonces vamos a referirnos a ellos como los hebreos, pero los hebreos simplemente son personas que son judíos. Son personas que son del linaje de Abraham, son descendientes de Abraham y son judíos. Entonces, esta carta fue escrita para judíos, para hebreos. Ahora, el tiempo en que se escribe no se sabe exactamente. Lo que sí sabemos es que, muy probable, fue escrito antes de la destrucción del templo. Tenemos que agarrar todo esto porque va a ser muy importante para el contexto del libro. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Cuando este fue destruido, el orden de los sacrificios y el sacerdocio levítico hubiera parado por lo menos por un tiempo. Entonces, por la manera que nuestro autor nos escribe, nos deja entendido que en el tiempo que se escribe, todavía estaba en existencia el templo, todavía habían judíos ofreciendo sacrificios, todavía había orden de sacerdotes, que nos deja saber que fue escrito antes de que el templo fue destruido, en el año 70. La mayoría de los historiadores están de acuerdo que se escribió entre el año 65 y el año 69. La única persona mencionada en el libro de Hebreos de renombre, la única persona mencionada que nosotros conoceríamos es Timoteo. Y es al final del libro de Hebreos, se menciona que el hermano Timoteo había sido librado de la prisión. Entonces, muy probable, este fue un tiempo cuando Timoteo ya estaba pastoreando en Éfeso, cuando Timoteo estaba pastoreando en Éfeso, él ya estando grande, sabemos que Timoteo creció en la fe con su abuela y con su madre, después estuvo bajo el ministerio de Pablo y ahora Timoteo ha estado en el ministerio por su propia cuenta y nos dice que él había sido librado de la prisión al final del libro de Hebreos. Entonces, eso nos deja saber que no hubiera sido escrito muy temprano, porque Timoteo todavía hubiera estado muy joven. Entonces, muy probable se escribió más o menos en ese tiempo. En cuanto al autor del libro, aunque ya dije varias veces que fue Pablo, no hay ninguna mención del autor del libro de Hebreos. Es desconocido totalmente. Ahora, hay muchos pastores, hay muchos grupos que piensan que fue los cuatro más pensados que pudieron haber sido es Pablo, Bernabé, Pedro o Apolos. Son los cuatro que si tú lees historiadores y teólogos, cada quien tiene su opinión. ¿Por qué? Los que dicen que piensan que fue Pablo, fue porque Pablo fue fariseo. Pablo sabía mucho de toda la ley y para el escritor de Hebreos nos deja claro que él tiene un conocimiento muy grande de la ley, muy grande de los sacrificios de los sacerdotes. Entonces, muchos piensan que fue Pablo por ese aspecto. Pero, si conoces las otras escrituras de Pablo y lees el libro de Hebreos, no tienen mucho en común. De hecho, Pablo siempre empieza su carta con un saludo. Siempre empieza gracia y paz a vosotros y Pablo siempre menciona su nombre de él, siempre menciona a quien se está dirigiendo y el escritor de Hebreos no menciona nada de eso. Algunos piensan que podría ser Lucas o Silas. Lucas, en mi opinión, sería muy improbable porque Lucas era un gentil. Y todo lo que se está escribiendo a los judíos tendría que venir de un judío que también conoce todo este sistema del judaísmo. Entonces, yo voy a robar la opinión de John MacArthur. Y John MacArthur, lo que dice John MacArthur es este. Lo que sí sabemos es que fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a referir al autor como el Espíritu Santo porque sabemos que él es el verdadero autor del libro de Hebreos. Tratar de decir que fue este hombre no tiene caso. De hecho, yo pienso que va muy de acuerdo que el hecho de que el punto del libro es exaltar a Cristo, que Dios no menciona a un autor humano como parte de su énfasis de que el propósito del libro es exaltar a Cristo. Y dejando un autor humano afuera, deja toda la vista, no en el autor, pero en el cual el libro se trata, que es el Señor Jesucristo. Entonces, no tenemos idea quién lo escribió. Yo simplemente a través de la serie voy a tratar de aprender a decir el autor, el autor. O el Espíritu Santo nos dice, porque no se sabe quién lo escribió. Ahora, ¿a quién lo escribió? Eso es bastante obvio. Lo escribió a los hebreos. La carta original se escribió a un grupo específico de hebreos. No sabemos quién, no sabemos si es un grupo que está en cierta parte, no sabemos si es al grupo de los que están en Jerusalén, si es un grupo de hebreos que está viviendo lejos, si es un grupo de hebreos que está en persecución, pero se está escribiendo a un grupo específico, porque al final del libro, el autor dice, os saludan los hermanos de Italia. Es lo único que sabemos. Que este grupo de hebreos, a quien el autor le escribe, les mandan saludos los hermanos de Italia. Entonces, si son hebreos que fueron salvos en Roma y ahora se movieron a otro lado, si son hermanos que simplemente conocían a gente de Italia, si es que no conocían a los de Italia, simplemente los de Italia decían, hey, mándale saludos a los hebreos que están allá. No tenemos ninguna idea, pero es un grupo de hebreos que son judíos. No hay ninguna mención aquí para los gentiles. No se dirige a los gentiles. El propósito es para los hebreos que ya no sea para ellos tropiezo la religión de los judíos, que es el judaísmo, de que ellos no tengan tentación de regresar al judaísmo, o los que todavía no salen del judaísmo, que ellos tengan la valentía y la fe de salir del judaísmo y aceptar a Cristo. Eso es lo que vemos en el libro de hebreos. Su religión establecida les estaba estorbando para darle a Cristo el enfoque que él merecía. El enfoque y la atención que Cristo merecía no se lo estaban dando por seguir los rituos y las ceremonias de su religión. Ahora, en este grupo de hebreos se dirige principalmente a tres grupos. Yo sé que esto es introducción y a algunos les gusta aprender todo esto y a otros no les importa, pero es necesario, es muy importante que lo agarremos. El primer grupo o la audiencia principal es a estos hebreos que son salvos. En la mayor parte del libro se dirige a hebreos que son salvos. Ellos estaban en el judaísmo, estaban siguiendo este grupo de fariseos y saduceos, los mismos que crucificaron a Cristo, pero ellos ahora han oído el Evangelio, ellos han creído que Jesucristo es el Mesías, ellos han aceptado a Cristo, son cristianos, se han salvado, salido del judaísmo en la cual ellos nacieron, en la cual ellos fueron criados, toda su familia está en el judaísmo, ellos crecieron yendo al templo, ellos crecieron escuchando a los fariseos, pero ahora que ellos han oído el Evangelio de Cristo y que él es verdaderamente el Mesías, recuerda, si ellos fueron a, vamos a usar la palabra, si ellos fueron al catecismo del judaísmo, les enseñaban ahí que Jesucristo era un falso, les enseñaban ahí que Jesucristo fue muerto, que los discípulos se robaron el cuerpo y que dicen que resucitó, pero que eso no puede ser posible, sin duda el judaísmo después de Cristo empezó a enseñar que Cristo solo fue otro falso como todos los demás, entonces esta gente fue criada con esa mentalidad, con ese pensamiento, pero ahora alguien les predicó el Evangelio, alguien les explicó que Cristo era el Mesías, ellos llegaron a un punto de creer intelectualmente, pero también de aceptar en su corazón que Jesús es el Mesías y ahora ellos han abandonado el judaísmo y ellos son cristianos, como muchos de los que estamos aquí hemos dejado una religión para seguir a Cristo, están conmigo, pero hay muchas cosas que están pasando como resultado de esa decisión, sus familias muy probable en muchos casos los han excomulgado, sus familias los consideran traidores de la familia y apóstatas de la fe hebrea, ya han dejado de seguir los rituos y las ceremonias en las cuales ellos fueron criados, nosotros como cultura entendemos esto, sus abuelos, sus tíos, sus padres, todos son parte del judaísmo, ellos ya han creído en Cristo y como resultado de creer en Cristo, están un poquito expuestos o puestos a un lado por su familia y por todos los que aman, esto está causando dudas en ellos de que algunos de ellos están siendo tentados con querer volver a los rituos del judaísmo están queriendo, ok, yo creo en Cristo pero aunque yo crea en Cristo, yo puedo seguir participando en el judaísmo y quizás esto también es importante porque yo, aunque creo en Cristo pues que tiene de mal esto y lo explico así, yo los jueves voy a la cárcel, muchos saben, paso tiempo aquí en Cleveland County y hablo con muchos presos hispanos federales y muchos de ellos han declarado aceptar a Cristo llegan al estudio bíblico, estamos haciendo consejería todos los jueves y llegan a la oficina y hablamos de las cosas de Dios y me platican que están orando y todo y pastor que mira, pues como le hago acá y hablamos y oramos juntos y termino de orar y muchos de ellos al terminar de orar ¿sabe qué hacen todavía? ¿qué está pasando? ellos ya en algún nivel por lo menos profesan haber creído en Jesucristo pero todavía hay cosas de donde ellos salieron que se les está siendo difícil dejar hasta el punto de que quizás piensan todavía que pues he agarrado esto y es bueno pero puedo meter estas cosas buenas también de donde vine y ahora tengo doble bueno y algunos de estos judíos estaban batallando con lo mismo y lo que les va a explicar nuestro autor es no es doble bueno porque si tú tienes a Cristo Él es superior y mejor que todo y no necesitas nada más entonces la audiencia principal es a los creyentes que ya habían creído eran salvos pero estaban batallando para deshacerse totalmente de los discos del judaísmo déjame le digo brevemente y vamos a tratarlo durante nuestra serie hay un movimiento moderno de hoy en día que le llamamos las raíces hebreas y este movimiento moderno de raíces hebreas está batallando con exactamente lo mismo con lo que estaban batallando los hebreos a quien este autor se dirige y ese movimiento es de que somos seguidores de Jesucristo pero todavía vamos a practicar la ley y todavía vamos a guardar el día de reposo y todavía no vamos a comer puerco y todavía vamos a referirnos a Dios como el eterno y todavía vamos a celebrar el sábado en vez de celebrar el domingo y vamos a saludarnos con salón en vez de decir buenos días y ellos están tratando de meter ciertas cosas del judaísmo al cristianismo exactamente lo que estaba pasando entonces el primer grupo a quien se dirige es a los que son creyentes hay otro grupo en los hebreos a quien el autor se dirige que es este grupo creo que me escuchan es un grupo de hebreos que ya tenían el conocimiento intelectual de que Cristo era el Mesías ellos ya entendían y hay pasajes en hebreos que si no los interpretas bien parece que se está diciendo que la salvación se pierde ahora acabamos de hablar de eso en la escuela dominical hoy que la salvación es una promesa de parte de Dios y cuando yo acepto a Cristo yo tengo vida eterna desde ese día la tengo si hay algunos que llegaron a la escuela dominical hoy ok yo tengo vida eterna yo soy salvo pero hay pasajes en hebreos que dan a entender que esta persona se alejó de Dios y no es salvo ya pero es porque esos pasajes son dirigidos a un grupo de judíos que ellos entendían entendían ok si yo también creo que Jesús hizo esos milagros que Jesús si era el Mesías yo no creo que los discípulos se robaron el cuerpo yo creo que si resucitó y yo creo que este Mesías de la cual nos profetizaban en el Antiguo Testamento yo creo que Jesús de Nazaret verdaderamente era ese Mesías pero si yo lo acepto se va a poner duro mi familia ya no me va a querer igual y pues voy a tener que dejar ciertos pecados y costumbres que yo tengo y pues los hombres ya no me van a mirar igual yo prefiero tener la aprobación de los hombres en vez de la aprobación de Dios y había un grupo de hebreos síganme que ellos tenían el conocimiento intelectual de quien era Jesucristo pero no habían hecho un compromiso espiritual para aceptar a Jesucristo y vamos a tratar bastante con eso durante esta serie porque es probable que hay algunos así aquí tú no tienes dudas que Cristo es quien es pero hay algo ahí que te detiene para realmente querer comprometerte a aceptar a Cristo y dejar que Él entre y sea el Señor de tu vida mucha gente todos si usted ha hablado con gente todos hemos hablado con gente que dice mira pues yo te creo eso yo te creo el otro pero yo no quiero aceptar eso o te preguntan si yo me hago cristiano yo tengo que dejar de si yo me hago cristiano yo tengo que empezar a ir a la iglesia todos los domingos porque en la religión que están pueden ser de esa religión y hacer lo que le da la gana pero hay un entendimiento que si yo me comprometo espiritualmente con Cristo este Cristo va a demandar más de mí va a demandar un cambio va a demandar un cambio de actitud va a demandar un cambio de pensamiento y si el Espíritu Santo verdaderamente va a entrar en mi vida Él va a traer un cambio que yo no estoy dispuesto a hacer entonces hay gente quizás aún aquí adentro esta mañana pero hay gente que se congrega en iglesias domingo tras domingo tras domingo que escucha y en cierta manera está de acuerdo con todo lo que el pastor predica y con todo lo que la Biblia dice pero no tiene la disposición de aceptar a Cristo personalmente digo que un conocimiento intelectual de quien es Cristo no es suficiente para llevarte al cielo un conocimiento intelectual de que Él es el Salvador no es suficiente para perdonar tus pecados tienes que estar dispuesto a hacer un compromiso personal espiritualmente con Él entonces a ese grupo el escritor les escribe animándoles de que lo acepten de que ya sean salvos el tercer grupo es a hebreos incrédulos hebreos que literalmente no creen que Jesús es el Mesías no tienen ningún deseo de abandonar el judaísmo y nuestro autor les anima a ellos a que ellos abandonen el judaísmo para aceptar a Cristo porque Cristo es superior ahora vayan conmigo brevemente aquí vamos a hablar en largo estos versículos la semana que viene pero quiero que miren versículo 2 al 3 vamos a aplicarlo rápidamente y terminamos miren versículo 2 de hebreos 1 dice en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo ahora desde un principio entrando directamente al libro nuestro escritor está exaltando a Cristo y está diciendo Dios ya no habla ahora por medio de los profetas del antiguo tiempo ahora lo que él ha hecho es que él ha hablado por el Hijo él ha dado su salvación por medio del Hijo el Hijo vino como el verbo de Dios y habitó entre el hombre y él vino para darle el mensaje al hombre de que Dios ama y Dios quiere perdonar pero ahí dice a quien constituyó heredero de todo y por aquí por quien a sí mismo hizo el universo ahora el escritor deja claro que todo lo que existe existe por medio de Cristo miren versículo 3 el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas ahora dice aquel que vino el que purificó nuestros pecados el que se siente a la mano derecha de Dios Padre a la diestra de la majestad en las alturas después dice versículo 4 ha hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos y los siguientes versículos va a enfocarse en este punto Cristo es superior a los ángeles los ángeles son sublimes los ángeles no han pecado porque si un ángel pecó estaría con el diablo en el infierno como un ángel caído pero aún los ángeles que no han cometido pecados no son tan grandes que Cristo porque Cristo no solamente no ha cometido pecados Cristo es incapaz de cometer pecados y lo que él va a empezar a explicar empezando desde el principio es como Cristo es superior a los ángeles Cristo es superior a Moisés Cristo es superior a la ley Cristo es superior a los sacerdotes Cristo es superior a los sacrificios Cristo es superior a los diez mandamientos Cristo es superior a todos y el repósito es este Cristo es supremo sublime Cristo es preeminente Cristo todos los demás están aquí abajo y Cristo está aquí arriba ni siquiera está cerca la distancia entre Cristo y el que viene segundo ahora todos diríamos amén a eso ¿si? Cristo es superior es preeminente sabemos que la realidad es que si él es superior él debe de ser superior en nuestras vidas podríamos mencionar nada más algunos de los nombres de que la Biblia le da a Cristo Cristo es el gran yo soy el pan de vida el agua de vida él es la vida él es el camino la verdad y la vida él es el rey de reyes señor de señores príncipe de paz consolador Emmanuel Dios con nosotros el mesías el salvador el hijo de Dios el fiel el verdadero y la lista pudiera seguir si quisiéramos de todos los nombres que Dios mismo le da a Cristo su hijo por la posición que él tiene él es superior él es digno si él es superior y si él es digno eso muestra que él es todo lo que necesitamos para salvación y para la vida entonces él debería ser superior en mi vida mi superior o mi primer prioridad debe ser caminar con Cristo obedecer a Cristo servir a Cristo ser como Cristo porque si él es todo lo que la Biblia dice que él es mi deseo es darle a él la posición que él merece y luego yo puedo disfrutar una vida superior lo que tengo a Cristo como lo superior en mi vida entonces la pregunta que vamos a ir haciendo a través de la serie y diferentes tipos de preguntas pero es si tú estimas superior si tú lo estimas como superior en tu vida tiene que llegar a un punto hermano donde lo que realmente pensamos de Cristo se refleja en la manera que vivimos yo creo que habrían pocos aquí esta mañana que debatarían conmigo que si Cristo es superior a la ley en cuanto a para darnos salvación la ley nos muestra que somos pecadores ¿verdad? nos dice los 10 mandamientos no robarás no codiciarás no darás falso testimonio y sabemos que todo eso lo hemos quebrado necesitamos alguien que nos salve y Cristo vino y Cristo cumplió esa ley y Cristo vino para cumplir la ley y nos dio la salvación pero él no solamente es superior para salvarnos él es superior para hacer el enfoque de todo lo que hacemos si yo me levanto cada mañana queriendo agradar y caminar con ese Cristo mi vida va a ser diferente su vida va a ser diferente el problema es que nos acostumbramos a la vida nos acostumbramos a venir a la iglesia y nos volvemos nos volvemos cristianos ceremoniales estamos aquí para cumplir nuestras ceremonias el servicio la ofrenda canta el coro pues a veces quizás en la tarde vengo otra vez o el miércoles vengo otra vez realmente venimos cumplimos algo pero lunes martes miércoles todos los días no tenemos lugar para mantener a Cristo en la posición del trono de nuestra vida como la que él merece y él no es superior lo superior es el trabajo el relajo los niños las posesiones el caerle bien a la gente el pasármela bien el tener una buena parranda mi vida se trata de todo menos glorificar y honrarlo a él si quieres una vida superior la vas a obtener cuando mantienes en la posición superior el pie superior pensamos en alguien que aprendió a vivir así pensamos en el apóstol Pablo que dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar ¿se reflejó eso en la vida de Pablo? ¿para ti el vivir es Cristo? si el vivir para ti es Cristo tu vida gira alrededor de lo que él quiere para ti lo que él ha hecho para ti y tu vida es una una vida llena de acciones de gratitud por lo que él ha hecho y de servicio y de adoración por lo que él es y por lo que él merece pero la mayoría de nuestras vidas no quieren hablar de Cristo quieren hablar de quién de nosotros mismos entonces vamos a estarlo viendo vamos a ver vamos a ver muchos mensajes que van a tener con la salvación si usted no está seguro actualmente de su salvación es imposible que termine el libro de Hebreos y no esté seguro de su salvación o va a rechazar a Cristo o va a aceptar a Cristo porque el propósito de Cristo es no necesitas a nadie o nada más para ser salvo aún todos los ritmos que apuntaban hacia Cristo no son nada comparado con el sacrificio cumplido de Cristo en la cruz quizás hay alguien aquí esta mañana que diga pastor desde ahorita mismo yo sé que yo necesito aceptar a Cristo yo he tenido un conocimiento mental de quién es Él pero yo nunca he querido humillar mi corazón y decir Cristo perdona mi pecado yo creo en ti yo creo en tu sacrificio y quiero comprometerme espiritualmente para que tú te haces el Señor de mí si estás aquí esta mañana y no haces una decisión esta mañana sería un buen punto para comenzar y que tu conocimiento de Cristo no solamente sea intelectual pero sea un compromiso espiritual para aceptarlo como te salva y que te salva y que te salva y que te salva y que te salva